Cindy, ¿cómo transcurrió la jornada? ¿Hubo alguna denuncia de irregularidades? Fue una jornada bastante calma. Las irregularidades reportadas al Tribunal Supremo Electoral fueron menores, con excepción quizá de un caso de un simpatizante del candidato Rodrigo Chávez, que envió mensajes de textos a los fiscales de mesa en todo el país, advirtiéndoles sobre las sanciones penales por posibles delitos electorales. El mensaje fue calificado por el tribunal como intimidatorio, aún analiza el caso, mientras que este simpatizante asegura que lo hizo únicamente como un recordatorio para los agentes electorales. Además de eso, un caso sin precedentes, el lamentable fallecimiento de un votante, una persona mayor de 76 años, que sufrió un infarto tras haber emitido su voto unos segundos después de haber emitido su voto. La Organización de Estados Americanos, que observó la elección, también dijo que no observó ningún tipo de anomalía destacable. ¿Y a qué hora se espera que se empiecen a conocer resultados? Los resultados se empezarán a dar a partir de las 20 horas local. En ese momento se dará un acto solemne en el Tribunal Supremo Electoral y posteriormente empezarán a liberarse los resultados. El primer corte se espera que contenga al menos el 14% de los votos contados de las distintas juntas receptoras de votos. Y luego de eso, cada 10, 15 minutos se estarán actualizando con un mayor número de votos. Finalmente, luego, para el martes 5 de abril, se espera que se haga un escrutinio final de la votación. Sin embargo, los resultados de esta noche serán lo suficientemente fiables como para determinar un ganador.